Hola amigos, yo soy Motero, hoy estamos en el circuito de San Martín de la Vega y hemos probado la nueva KXF 250 2017 de Motocross. Kawasaki ha puesto en el mercado una moto con pequeños cambios en su aspecto exterior, pero con infinidad de novedades de esas que no se ven, tanto en motor, chasis y suspensiones. El motor sigue contando con alimentación por dog inyector, control de salida que actúa en las dos primeras marchas y diferentes ajustes en la EQ a través de los tres acopladores y del sistema de calibración que permite variar la configuración de cada mapa. La respuesta del propulsor es correcta en bajos y medios, aunque se le echa en falta algo más de estirar en la parte alta de revoluciones. Aún así, la KXF es una moto fácil de llevar por su agilidad en curva. En el apartado de suspensiones monta la segunda generación de la arcilla Showa SF de 48mm de función independiente, con el sistema hidráulico en la barra izquierda y el muelle en la derecha. Detrás, el monomotiguador con sistema Unidrack cuenta con doble ajuste en compresión para baja y alta velocidad. La ergonomía es uno de los puntos fuertes de la KXF por varias razones. La primera porque ahora es más estrecha y más baja de la parte delantera del asiento, lo que es una buena noticia para los pilotos de menor altura. La parte superior del depósito de gasolina es 2cm más baja, lo que ha permitido diseñar un asiento más plano, con el que es más fácil llegar con los dos pies al suelo. Otra de las ventajas es la regulación tanto del manillar como de las estriberas. El manillar se puede mover en cuatro posiciones y las estriberas se pueden colocar 5mm más abajo o más arriba, dependiendo de la talla del piloto. El precio de la KX2.5F 2017, que son 8.099€, es uno de los puntos fuertes de esta moto. Ya que es la más barata de la competencia junto con la Suzuki, con casi 1.000€ de diferencia sobre las opciones europeas. El motor me parece un motor con pocos bajos, pero luego cuando la moto tiene velocidad y va avanzando, pues sí que tienes el régimen alto, va bastante bien. El chasis se nota que es una moto muy fina, entra muy bien en curva y que se maneja bastante bien en el aire, me ha gustado bastante. El tacto delantero ha sido un poco brusco, sobre todo en el bache pequeño, cuando entras rápido, pero luego a la hora de caer en los saltos y todo, no ha hecho ningún amago raro y se ha manejado bien. Lo que más me ha gustado ha sido el peso y la manejabilidad que tiene la moto y lo que menos me ha gustado ha sido el motor. Lo que más me ha gustado, nada lo que más me нравится. Lo que más me ha gustado ha sido el motor. Gracias por ver el video.